¡Hola! Yo soy Alejandra Shilonen y bienvenidos a Coinless. Otro anime que nos dejó atrapados en esta temporada de primavera es el anime Love After World Domination. En este anime conocemos a Fudo, el líder del equipo de héroes Yela Top 5, quien es un chico sumamente entregado a su trabajo como defensor de la ciudad y que no piensa en nada más que entrenar para estar listo, hasta que conoce a Desumi, una guerrera de una organización secreta que tiene como plan dominar al mundo. Naturalmente deberían ser enemigos, pero hay amor a primera vista y tienen que vivir su noviazgo a escondidas. Este anime recuerda a estos programas viejitos como los Power Rangers por sus trajes y sus nombres claves, e incluso un poquito a Sailor Moon por cómo se transforman los héroes. Tiene secuencias de acción muy interesantes, pero en realidad lo más importante es el amor de nuestros protagonistas. Si quieres saber en qué acaba este amor inusual, este anime lo puedes encontrar en Crunchyroll. ¡Así que ha vuelto!